¡Ah, su madre! ¿Tres semanas? Sí. ¿Y a cabo de qué? ¿La apertura? Sí, la apertura. ¡Réjala! No, es dinero. No, yo creo que... Y ya me... ¡Ay! ¡Ay, Marcio, no! Con mi nariz Ahí lo olio, un peso, un peso Para pechín ¡Ponte el aire! ¡Eh! ¡Epi! ¡Eh! ¡Mira! ¡Adiós! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Regresa! ¡Bien, bien! ¡Deja todo rojo! Si a este le patean, le deja todo rojo. ¡Oh, mano! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Eh! ¡Masaje! Otro que parece que está en el barrio. Detrás de la línea blanca. ¿Quién es? ¿En los perros no hay ángulo? ¡Penal! 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 ¡Vamos, Siberia! ¡Penal! ¡Entra, Carlos! ¡Vamos! 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 ¡Entra! 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 ¡Ay, mi Dios! Chicos, 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 chicos. ¡Chicos! ¡Ságan de la cancha, por favor! ¡Ságan de la cancha! ¡Le van a poner la foto para su equipo! ¡Si siguen jugando así! ¡Por favor, muten sus cálmenes! ¡Malo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Patel Dante! ¡Dante! ¡Patel Dante! ¡Déjalo, déjalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, wey! ¡Legos, chicos! ¡Estoy pateando! ¡No, nos llevan! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡No, pero si lo jalas por tu cuerpo! Si, le hizo falta a final ya. Te parto, te parto. Pero que rica llegada, le hiciste. A tres, a tres, a tres. Buen bailecito. Córtalo bien. ¡Buen arquero, vamos! ¡Bota! Bien Marcelo. Quédate. ¡Buen arquero! 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 El pecho sabe tapar, pero no sabe patear. No, no, en serio. No lo desconcentren. No lo desconcentren. ¡Buen arquero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mala perra, Lino! ¡Mala perra! ¡Muchachos! Pues yo vi que iba a ser el caliente. Pues yo vi que iba a ser el caliente. Pues yo vi que iba a ser el caliente. Pues yo vi que iba a ser el caliente. Pues yo vi que iba a ser el caliente. Pues yo vi que iba a ser el caliente. Pues yo vi que iba a ser el caliente. Pues yo vi que iba a ser el caliente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!